que ya estamos de regreso no te vayas las cartones estamos uno por uno yo 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 esto está reñido es cuestión de fuerza de agilidad y listezas y la pata y pasa la final don pay baby boy boy como que le había no pero no tenía tan doblada soleras como presionada pero no tan doblada siguiente ronda el diablo ver su chepe para que ahorita viene re empanzado el chepe pero que la van a amarrar que para amarrar y la van a amarrar y qué te ha puesto la cosa de sangre ajá el ojo de sangre hasta ahorita como ya no estamos jugando las que salimos perdimos ya nos está doliendo todo y cuando uno se baña después se relaja pero duerme más rico a mí mismo me voy a decir que con quien me peleé con quien fue con la vez y fue aunque sea un rato es que anda una semilla aquí en la frente y ahí pega de un solo ay 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 ok diablo listo chepe listo ok abrazo de hermandad abrazo de hermandad para comenzar así de vos un hombre a la cuenta de tres amor ya venís comido cenado comiste de todo así que dale por todo que pasa pues chepe ya vamos uno a cero ni porque viene fresquito cenado con pupusa y jaiba y no se ha cansado uno a uno lucha lucha diablo y no se ha cansado y no se ha cansado niña a la final el diablo ok la chicle inversión la vez por la final de finales señoras y señores ah y te voy a dar ganar ah 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 la tenemos lejos de tu pie y jate la barra está rápida es que está desde el principio lado así cierro la barra así la quiere tener dios mío no no será que la voy a acercar más ya te dejas chiqui y me dejas el 25% de esa chacra el 50 ahorita voy a perder ya esta temblorosa ando ah mira me esta pasando me pasa ok estamos listas chicas recuerden esta es la final la cosa está así para que entiendan escuché bien les voy a explicar señores y señores la que pierda de ustedes dos va a pelear el tercer lugar con el que pierda de hombres el que pierda el que pierda de la pareja perdedora se queda fuera del premio el que gane de la pareja perdedora se lleva 25 dólares la mujer que gane el primer lugar pelea con el primer lugar de hombres el hombre o la mujer que gane la final se lleva 75 dólares la mujer se lleva 50 dólares o sea que ustedes dos una de ustedes dos tiene asegurado 50 dólares la otra no tiene asegurado absolutamente nada la que gane tiene 50 dólares ya ganada puede ser hasta 75 ok a la cuenta de 3 esta es la final femenino uno dos tres uno y y y y le tiene la otra porque chiquita chaparrita y ágil oye 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 no te deja la vez y no te deja la vuelta de la 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 que todavía sigue de la de la de la que ya la tiene luche por los 50 y sete no 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 la vez se lleva la victoria a la ura y no no y cantos sentate que andas pálida ok hombre por favor al ring diablo versus pay amarranle por favor al diablo el hilo que andas y a ponerlo que sentía así ok hombres diablo versus pay la cosa está así hombres para que vaya entendiendo el hombre que pierda va a pelear en la tercer lugar contra el chicle contra la chicle el hombre que gane va a la gran final contra la nada más y nada menos que la enana de la que gane la gran final se lleva 75 y el que pierda se lleva 50 de la chicle con el perdedor el ganador se lleva 25 y el perdedor se lleva nada así se mira ok ok recuerden que ustedes uno tiene ganado 50 dólares y el otro nada abrazo de hermandad posición de arranque uno dos y tres ah porque no ha dado que lo corta antes y ahorita veo al diablo como que ya cae ya no aguanta ya no puede ya no tiene fuerza vamos contra vejez humo humo es el diablo zombie contra vivo humo contra el diablo no diablo ya no aguanta no ya no aguanta ya no aguanta ya no aguanta ya no aguanta es que anda una bola de sangre ay si ya ya me lo enseñó ay no ay no ay 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 vamos chicos uuuu 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 al arranque el picho quien gracias vamos diablo ya sabes ya no me confía de verlo ya no me confía de verlo dale ya no tiene huevo esta ciclón vamos vamos ya vamos ya viejo dale no ve que gracias ay no está bailando esta vez eso esta es la final recuerden esta es la final uy 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 ataca tacapella tacapelle lo quiere cansar lo quiere cansar no le quiere dar agua pero se salva y le vuelve a atacar 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 pero el diablo no se quiere dejar le agarra la mano lo topa lo topa contra la pared hay h hey le pide le pide piedad déjeme ganar creo que le debo a henry ellos también esto me puso emocionante y hasta me voy a parar porque me doy las marcas vamos y se pelean se pelean amor peligra casi golpeaba pero no golpeó hay cual de la topo vale a la cuenta de 3 1 2 3 regresamos siguiente vídeo así gracias